¡Suscríbete al canal! Son muy pocas las veces las cuales pues salimos realmente a hacer ejercicio o a ejercitarnos y pues bien el día de hoy pues vamos a hacer un poco de ejercicio No es que nada para difundir el deporte como nosotros los jóvenes pues aún estamos a tiempo de reservarnos pues lo que sabemos que mucha comida chatarra nos viene mal entonces pues el día de hoy pues vamos a hacer un poco de ejercicio, de deporte el cual pues los invito a que conmigo realicemos esta actividad o bien los invito más que nada a que ustedes realicen no sé si a ustedes les gusta caminar pues salgan a caminar, si a ustedes les gusta correr pues salgan a correr si a ustedes les gusta andar en bici pues salgan en bici o en patines o si les gusta el fútbol pues practiquen fútbol o si les gusta el básquetbol pues practiquen ese deporte realmente hay muchísimos deportes los cuales podemos practicar por ejemplo a mí me gusta realmente lo que es la natación, el ciclismo, el patinaje y pues de vez en cuando salgo a correr entonces pues es por ello que los invito a que ustedes que están viendo este video pues por lo menos una vez o dos veces a la semana pues puedan salir a hacer deporte, algún tipo de deporte, el que ustedes gusten no importa y recuerden también alimentarse sanamente, frutas, verduras, una comida balanceada y sobre todo tomen agua pues entre promedio de litro, litro y medio hasta máximo dos litros dependiendo también nuestro metabolismo o la necesidad de agua que tenemos pues ustedes es como van a hacer la difusión de este video entonces espero les haya gustado, espero que les haya encantado es algo rápido nada más pues para invitarlos a que coman sanamente a que hagan deporte y pues bien nos estamos viendo hasta la próxima y no olviden dale like a este video por favor suscribirse y pues nos estamos viendo en la siguiente Draco Aventura nos estamos viendo hasta la próxima ¡Gracias!